Buenas amigos y bienvenidos a este concurso de adivinar películas. Es un juego muy simple, tendremos 30 preguntas en 3 categorías diferentes. Vosotros trataréis de adivinarlas para obtener puntos. De esta manera podréis comparar puntuaciones con vuestros amigos o familiares para ver quién gana. Las reglas son muy sencillas. Cada pregunta acertada vale 2 puntos. Cada respuesta fallida resta 1 punto. Una pregunta sin contestar vale 0 puntos. Ojo con marcar respuestas random, respuestas al azar, porque os pueden restar puntos si falláis. Mi consejo es que anotéis vuestras puntuaciones en un papel para el cálculo final de puntos. Si queréis durante las preguntas podéis pausar el vídeo, pero lógicamente no vale buscar información en ningún sitio. Como ya he dicho tendremos 10 preguntas de cada una de las 3 categorías. Datos random. Adivina la película por la imagen. Sinopsis muy rápida. Muy bien, ¿todo listo? ¡Pues comencemos! Datos random. Muy simple. Preguntaremos un dato sobre una película y habrá 3 opciones de respuesta. Recuerda que las preguntas fallidas restan puntos. ¡Vamos allá! Pregunta número 1. ¿Cómo se llama el perro de Will Smith en la película Soy leyenda? La respuesta correcta es la C, Sam. Hooch es de socios y sabuesos y pongo de 101 dálmatas. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el asesino original de la saga Chucky? A. Charles Lee Ray B. Charles Ray Johnson C. Charles Lee Johnson La respuesta correcta es la A, Charles Lee Ray. El resto no existen. Pregunta número 3. ¿Qué papel interpreta Bruce Campbell en la película Spider-Man 2? A. Acomodador B. Metre C. Comentarista La respuesta correcta es la A, Acomodador del Teatro. Metre es en la tercera y comentarista en la primera. Pregunta número 4. ¿A qué año del pasado viaja Marty en la primera película de Regreso al Futuro? A. 1955 B. 1975 C. 1985 C. 1985 ¿Estaba ahí para despistar? Pregunta número 5. ¿Qué película de la saga Destino Final comienza en una carrera de coches? A. La tercera B. La cuarta C. La quinta La respuesta correcta es la B, la cuarta. La tercera comienza en un parque de atracciones y la quinta en un puente. Pregunta número 6. ¿Cuántas personas componen el cien pies humano en la segunda película de la saga? A. 3 B. 12 C. 16 La respuesta correcta es la B, 12 personas. Tres personas es en la primera película y en la tercera son cientos. Pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes actores no ha interpretado a Pennywise, el payaso malvado de It? A. Tim Curry B. Bill Skarsgård C. Jack Nicholson La respuesta correcta es la C, Jack Nicholson. Tim Curry fue It en la versión de los 90 y Bill en la versión de 2017. Pregunta número 8. ¿Cuál es la primera película de zombies de la historia? A. En tierra medianoche B. La noche de los muertos vivientes C. La legión de los hombres sin alma B. La respuesta correcta es la C, la legión de los hombres sin alma, de 1932. En tierra medianoche es de 1942 y la noche de los muertos vivientes de 1968. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el asesino en Viernes 13? A. Jason B. Pamela C. Michael La respuesta correcta es la B, Pamela Burgis es la asesina. Jason fue el asesino de la segunda parte en adelante y Michael es el asesino de la saga Halloween. Pregunta número 10. ¿En qué país suceden las muertes en la película Hostel? A. Bulgaria B. Hungría C. Eslovaquia La respuesta correcta es la C, Eslovaquia, aunque tampoco se parece mucho a la Eslovaquia real. Muy bien, pues ya hemos terminado la primera categoría. ¿Habéis acertado muchas? Vamos pues con la segunda. Adivina la película por la imagen. En esta categoría pondremos un fotograma de una película famosa. Tendréis que adivinar cuál es. Recordad que podéis pausar el vídeo si lo necesitáis, pero no hagáis trampa. Como siempre, cada respuesta incorrecta resta un punto. ¡Vamos allá! Pregunta número 11. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Sinfity. Pregunta número 12. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Múltiple. Pregunta número 13. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es La última cruzada. Pregunta número 14. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Abierto hasta el amanecer. Pregunta número 15. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. La respuesta correcta es Déjame salir. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. La respuesta correcta es E.T. el extraterrestre. Pregunta número 18. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. La respuesta correcta es Men in black. La respuesta correcta es Men in black. El corredor del laberinto. La respuesta correcta es El corredor del laberinto. ¿Qué es el corredor del laberinto? ¿Qué es el corredor del laberinto? Bueno, pues terminada esta parte, ¿qué tal se os ha dado? Vamos con la tercera y última. Sinopsis muy rápida. Esta categoría es mi favorita. Consiste en contar una película en un máximo de dos líneas. Vuestro objetivo será adivinar cuál es con esta escasa información. ¿Listos? ¡Vamos allá! Pregunta número 21. Un loco se carga a tres idiotas y se lía pardísima en la ciudad. Fin. La respuesta correcta es Joker. Pregunta número 22. Dos tipos llegan en pelotas por la noche y se pelean por una jovencita. Fin. La respuesta correcta es Terminator. Pregunta número 23. Unos idiotas se bajan de un avión y se van muriendo poco a poco. Fin. La respuesta correcta es Destino Final. ¿Pregunta número 24? Un fanático religioso destruye una instalación espacial del gobierno y le dan una medalla. Fin. La respuesta correcta es La Guerra de las Galaxias. Pregunta número 25. En un viaje un padre le da consejos de mierda a su hija y por no hacerle caso sobrevive. Fin. Fin. La respuesta correcta es Trenabusan. Pregunta número 26. Un nota se viste de manera extraña para matar a una ladrona y a un poli. Fin. La respuesta correcta es Psicosis. Pregunta número 27 Un barbudo ve un arbusto que habla La gente le hace caso y se van de la pirámide Fin La respuesta correcta es Los 10 mandamientos Pregunta número 28 Unos extranjeros quieren robar cosas Y un calvo en tirantes se lo impide Fin Fin La respuesta correcta es Die Hard Pregunta número 29 Un abuelo obsesionado por las naranjas se muere Y su hijo lo hereda todo Fin Fin La respuesta correcta es El padrino La respuesta correcta es Pregunta número 30 Un idiota se queda cojo y una loca le hace maldades Fin La respuesta correcta es Misery Bueno pues aquí termina la tercera y última categoría Ahora llega el momento de que calculéis la puntuación que habéis obtenido Recordad, cada respuesta acertada vale 2 puntos y cada fallo resta 1 Veamos pues los resultados Si has sacado de menos 30 a 0 Seguro que has puntuado bien Si has obtenido de 0 a 20 Aún te queda mucho camino por recorrer Sigue viendo películas y llegarás lejos De 21 a 45 Estás en la media Lo cual es bueno porque los mediocres dominaremos el mundo De 46 a 55 Muy buen resultado Ahora debes molestar e incordiar a los que sacaron menos puntos que tú De 56 a 60 ¡Sal de mi cabeza! ¿Cuántos puntos habéis obtenido? Dejadnos vuestra clasificación final en los comentarios Agradeceríamos si nos decís si os ha gustado el juego y si queréis más partes También podéis proponer nuevas categorías para futuras entregas Espero que el juego os haya entretenido un rato Y nos vemos en la próxima Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like, compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!